Por 23 homicidios era buscado Jonathan Alexis Constanza Escobar, alias Phantom, un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha, que opera en la colonia Modelo de San Salvador, según las investigaciones policiales. Se ha encontrado que él ha sido el responsable de homicidios de mujeres, de comerciantes, de estudiantes e incluso de mismos pandilleros. Junto a él también fue capturada su esposa Esther Mejía de Constanza, por el delito de organizaciones terroristas. Con esto se están resolviendo una gran cantidad de casos, casos importantes, y también se están previniendo otros que este sujeto pretendía planificar. En las últimas horas, la corporación policial también capturó a una pareja por el robo de un vehículo, y a dos más por el delito de agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico, tras un allanamiento realizado en la zona periférica del Parque Centenario. Es una señora que también va a ser sometida a otros procesos preventivos por el mismo consumo de drogas en que ella ha caído y por algunos menores que han estado bajo la influencia de esta señora, que es su madre. Esta mañana, el Centro Antipandillas Transnacional presentó a Jonathan Uriel Pérez Valiente, de 23 años, como el supuesto responsable de la muerte de un agente policial, hecho ocurrido en julio del año pasado sobre la carretera de Oro, en Soyapango. Según las investigaciones, el sujeto vivía de forma ilegal en México. Se ha logrado a través de las investigaciones establecer que él ha tenido participación en ese hecho y gracias al trabajo policial en conjunto con Fiscalía, se ha logrado determinar que él tuvo algo que ver con este asesinato. En lo que va del 2018, la PNC contabiliza 2.299 homicidios, es decir, 77 casos menos respecto al mismo periodo del 2017. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.